Continuamos, continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Virgo, Virgo tu número de la prosperidad, tu número del éxito 3171 el color anaranjado, tu número de la prosperidad, tu número del éxito 3171 y tengo aquí el color anaranjado, el color anaranjado, veamos qué dicen los astros, las cartas del tarot, por los vientos que soplan, esto viene mucho con el amor, esto viene mucho con la parte económica también y viene hablando cómo la gente cambia, ¿oíste? Esto viene hablando de cómo la gente cambia, cómo la gente se transforma, cómo la gente da un vuelco en sus vidas entonces esto va a ser interesante para ti en el día de hoy, vamos a ver qué dicen los astros, el cosmos, las cartas del tarot Hermes, esto no me resuena, es que no es que no te resuene, es que quizás no te ha sucedido o te está sucediendo y no te das cuenta te está sucediendo y no te das cuenta, hay veces que las cosas pasan al frente de nosotros y no nos damos cuenta o nos damos cuenta y nos hacemos el musiu, nos hacemos el musiu ojos que no ven, corazón que no siente ojos que no ven, corazón que no siente entonces vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Virgo para ti Virgo el carro de Hermes, un viaje copas, la felicidad espadas la gente te pide que cambies la gente te dice, caramba mejora mira que yo quiero que tú seas así, que yo necesito que tú seas así yo busco que tú seas así hey, espérate no podemos decirle a alguien yo quiero que tú seas así no si tú estás con alguien porque te gusta ahora vamos a mejorar esto vamos a hacer esto vamos a cambiar esto vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro vamos a buscar la manera de cambiar de hacer cosas productivas de hacer cosas positivas vamos a buscar la manera de que bueno esto fluya esto prospere esto evolucione aquí dice quieres saber quién es tu enemigo o tu amigo entrégale dinero y entrégale poder tu número de la prosperidad 31-71 espadas 8 de copas a mí me gustan mis cartas viejas esta carta han tenido más uso casi dos o tres años de uso dos o tres años de uso imagínate todos los días todavía conservan su energía a ver que le queda mucha magia aquí dice la falta de respeto tú creías o pensabas que conocías a una persona no todavía no acabas de conocerla todavía no sabes cómo es la persona todavía no te imaginas cómo es la persona aquí hay una falta de respeto hay una falta de respeto de repente hay acuerdos que no se respetan conversaciones que no se respetan vas a estar susceptible vas a cobrar un dinero vas a montar un negocio yo te voy a decir algo de repente para ti lo más fácil es el negocio más rápido más oportuno y más fácil yo te digo la ética no la ética es algo muy pero muy importante tu valor es algo muy pero muy importante tu delicadeza es algo muy importante aquí hay una persona que te aceptas te acepta con todas tus virtudes y todos tus defectos ah pero después que convive contigo que se relaciona contigo no le gusta como duermes porque porque roncas no le gusta como tienes el cabello porque te despeluca cuando te levantas antes le gustabas le atraías ahora no bueno yo quiero que tú te cortes el cabello porque me vas a cortar el cabello bueno porque me gusta más el cabello así pero dímelo más suave mi amor mira me gustaría no sé un cambio de look pues no no lo hacemos no sé me gusta esta imagen para ti no sé qué te parece a ti cómo te gusta verme a mí bueno con bigote me dejo crecer los bigotes por ti mi vida este mire no sé este cabello las uñas de este color no se lo van a mandar así tan directo como por la goma strike no no sé la luna el sol y el cuatro de copas dice que usted se va a dar el amor que se merece porque nadie te va a querer más que tú misma o que tú mismo vas a comenzar unos estudios vas a romper una relación con alguien porque es una persona que se extralimita en las cosas de tu vida oros nunca hagas algo que te beneficie pero te perjudique no sé si me entiendes nunca hagas algo que te beneficie pero que te perjudique veamos veamos número uno vas a tener dinero vas a hacer un negocio vas a vender algo número dos dice cuando la persona no está clara en la vida y busca muchas opiniones ten cuidado de quien aceptas una opinión numerología tres hay veces hay personas hay ángeles que llegan a la vida de uno en el momento preciso a la hora precisa y en el momento correcto para cambiar tu vida va a llegar un ángel a la hora correcta en el tiempo correcto en el momento preciso ¿sabes por qué? porque perdóname pero vas a compartir con personas que ya no son las mismas personas que antes te demostraban otra cosa número cuatro te vas de la casa número cinco comenzarás unos estudios número seis es una falta de respeto por dinero número siete vas a ser madre vas a ser padre número ocho te van a hacer una oferta de un negocio leonino que no te conviene y número nueve usted se va a encaprichar con una persona que no lo merece que no la merece primer decanato del signo de Virgo algunos van a resolver un problema legal otros van a hacer negocios y hay otros que van a tener una fortuna primer decanato yo no sé qué negocio vas a hacer pero un golpe de suerte va a traer una fortuna para ti segundo decanato del signo de Virgo algunos van a viajar van a conocer otras tierras hay otros que se van a hacer baños limpiezas ayuda espiritual y hay otros que terminan una relación que no le conviene usted va a tener amores con alguien a principio va a mostrar una cara pero cuando estés viniendo con esa persona va a ser otra persona que desconoces y el muerto te lo dice los espíritus te lo van a decir tu ángel de la guardia te lo va a decir dice tercer decanato del signo de Virgo comienzas un romance con alguien te invitan a una fiesta vas a recibir un dinero y hay una importante celebración tercer decanato veo dinero una celebración un encuentro maravilloso una reunión de amigos un compartir con gente que aprecias con gente que estimas con gente que amas veamos en la parte de tu salud bastos esto tiene que ver con la parte ósea los huesos la carne las piernas los brazos órganos pares copas la circulación te digo algo yo no te veo mal te veo practicando deporte haciendo meditación haciendo tai chi chuan haciendo canalización bailando bailo terapia de repente harás spinning harás pesas harás yoga pero tratarás de mantener tu cuerpo entretenido en movimiento pero saludable en la parte económica ten cuidado con un negocio que no te conviene copas y oros vas a reclamar un derecho que te pertenece alguien a cuenta de su posición a cuenta de lo que tiene contigo te quiere ofrecer algo que de repente pueda que sea bastante complicado para ti ten cuidado alguien abusa de tu confianza en el aspecto económico en la parte laboral usted va a prosperar de la noche a la mañana hará un gran negocio que le va a generar una muy buena cantidad de dinero harás un importante negocio que te va a traer una buena cantidad dinero harás un importante negocio que te va a traer un bienestar harás un importante proyecto de vida que te va a traer una gran estabilidad veamos en el amor espadas hay algunas parejas que llevan una desorganización mucho desorden en casa así como llevan el desorden en casa llevan el desorden en su vida sentimental hay otras parejas hay una falta de respeto esto habla cuando la persona puede tener dinero pero no puede denigrar a su pareja que no tiene al contrario si tu pareja tiene dinero entre ambos se ayudan una mano que levanta un hermano que levanta otro hermano un hermano que levanta otro hermano o sea hay una palabra que no es mía que no es mía pero dice un hermano que le da la vida a otro hermano y en el amor dice una persona que llegó a tu vida para salvarla la persona que llegó a tu vida no fue por casualidad es por causalidad copas van a celebrar un año de matrimonio una fiesta de matrimonio un compartir matrimonial solteros usted va a tener una vida dual usted va a tener una relación con alguien que no es su marido ni su mujer copas embarazo en puerta oros a ti no te va a importar nada no 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 somos santos pero tampoco somos demonios usted se va a dar el gusto de disfrutar la vida de vivir la vida de prosperar de pensar en su madurez de pensar en su vejez y guardar dinero para cuando necesite está pensando en el dinero está pensando en tu estabilidad económica y profesional y divorciados y divorciadas veo que va a haber una reunión en la familia esta semana va a haber una reunión en la familia un compromiso emotivo sentimental alguien te demuestra que quiere salir contigo quiere conversar contigo el carro de Hermes un viaje largo de negocios pero también divorciado divorciada viudo viuda siento que una gran noticia una gran noticia con respecto a tu trabajo a tu negocio a tu vida personal viene a ser muy productiva para ti así que aprovechalo bendigo el bien ya regreso con los amigos y amigas del signo de Libra con los amigos y amigas